... ¿Qué es lo que nos enseña la vida? La vida nos enseña a mentir, a soñar, a respirar profundo antes de correr un riesgo, a escapar de la realidad, a superarte, a no volver a caer, a levantarte, a saber quién te quiere de verdad y a quién solo le interesas, a cubrir con cosas materiales nuestras carencias y a estar solos, igual que vivimos, igual que nos iremos. La vida es un aprendizaje constante y el que se estanca, aunque siga respirando, muere. Es un regalo que hay que disfrutar, hay que tratar de sentirse, de comprenderse, hay que afogarse menos y quererse más. No estás haciendo las cosas mal si te sales del camino, no nos marcan. Lo que sentimos es lo correcto, es lo que somos y los pensamientos que no controlamos son lo que nos atormentan y nos generan los miedos, el miedo a no ser capaz, el miedo a desaparecer. El ser humano tiene 60.000 pensamientos al día y la mayoría son negativos, pero tienes que saber que se pueden cambiar, como el que chisquea los dedos y que poco a poco, a base de espantarlos, dejan de aparecer, igual que un gato, si no dejas de dar comida. Recuerda que igual que piensas, la sientes y disfruta de cada momento, porque la vida es eso, momentos, momentos como este. Hoy vamos a levantar los mecheros, celebrándolo vivido, a cogerlos de las manos, recordando a los caídos, sabiendo que el tiempo no importa, que no es real y que lo que un día fuimos quedará grabado en las cenizas de la eternidad. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Conmigo! Y vamos antes, lleven los presos que están los presos, del que matamos Jesús, porque de la realidad, vamos a ver las maletas, nos besaremos en París, nos casaremos en las vegas, de la visión del Marilín. Y lejos a la retina, en bicicleta un pequeño, y no importará la manera secada, buenas noches a ver, vamos a ver las maletas, nos casaremos en París, nos casaremos en París, nos casaremos en París, nos casaremos en París, nos casaremos en París. Y vamos antes, nos casaremos en París, nos casaremos en París, nos casaremos en París. Y vamos antes, lleven los presos que están los presos, del que matamos Jesús, porque de la realidad, vamos a ver las maletas, nos casaremos en París, nos casaremos en París. Nos casaremos en París, nos casaremos en París. Y vamos antes, lleven los presos que están los presos, del que matamos Jesús, porque de la realidad, vamos a ver las maletas, nos casaremos en París. Y vamos antes, lleven los presos que están los presos, del que matamos Jesús, porque de la realidad, vamos a ver las maletas, nos casaremos en París. Nos casaremos en París, nos casaremos en París, nos casaremos en París. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!